Muy pobres somos todos, pero de corazón, hago todo con los abuelitos, con mucho corazón en lo que les puedo servir, con mucho amor, con mucho cariño, Dios los bendiga, muchas gracias, gracias por todo lo que se hace, por los pobres, por los enfermos. Hoy queremos felicitar y aplaudir y reconocer el trabajo de nuestros campesinos y hemos querido llevarles a ellos también un mercado y decirles también a ellos que se cuiden, que se protejan porque gracias a ustedes tenemos hoy un pan en nuestra mesa, tenemos algo que comer en nuestras casas, de verdad que les agradecemos inmensamente la labor que ustedes hacen, campesinos héroes, que están generando recursos, que están generando comida, alimentación, toda esta cadena de abastecimiento para que llegue a cada uno de los hogares colombianos. Gracias. 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 Gracias.